La autoridad sanitaria realizó un trabajo de vigilancia de las diferentes rutas que serán escenario de este deporte. Asimismo, también se verificó que los sitios de almacenamiento de residuos peligrosos en parques de asistencia cuenten con su debida autorización sanitaria. Es así como también se exigió a los hoteles con menos y más de 20 habitaciones el cumplimiento de la normativa vigente, incluyendo la implementación de desfibriladores, todos operativos. El Ceremi de Salud del Bio Bio, Eduardo Barra, informó que desde el departamento ya se están realizando fiscalizaciones y verificando las condiciones en las que se encuentra el rally con respecto a las carreras, con el fin de tener un desarrollo normal. Nosotros como Ceremi de Salud hemos dispuesto que el departamento de acción sanitaria nuestro se constituya con todos sus equipos para poder hacer una fiscalización y verificar las condiciones en las cuales este rally y todo lo que son las carreras que se van a realizar a partir de mañana tengan un desarrollo lo más normal posible. En la misma línea, José Miguel Zavala, director médico del rally, agradeció a las autoridades locales quienes lo han asesorado en todo momento, dando especial énfasis a la Ceremi de Salud con quienes han realizado un trabajo en conjunto. Hemos tenido una asesoría de las autoridades locales, específicamente para nosotros la Ceremi, en un trabajo conjunto. Estamos muy orgullosos de las instituciones en Chile. Creo que los equipos extranjeros y la Federación Internacional se han dado cuenta que las instituciones acá funcionan y funcionan de manera muy fedigna de acuerdo a la reglamentación. La fiscalización es rigurosa, eso es un gran apoyo para nosotros. Esto no tiene una intención de que alguien nos controle, sino que al contrario, hace un trabajo bastante colaborativo. En este contexto ya se encuentra todo listo en temas de salud para brindar a toda la comunidad un buen espectáculo de este deporte.